Los grandes montajes fraguados por Televisa En todos estos casos, la mano de Televisa se vio involucrada para crear una serie de falsas expectativas, ya sea para formar una distracción en la opinión pública o simplemente para alcanzar su interés o cumplir sus compromisos con el gobierno en turno. Caso Frida Sofía Luego del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, Televisa le prestó particular atención a la búsqueda de los niños atrapados en la escuela Enrique Repsamen, donde la reportera Daniel Iturbide, estuvo dando cuentas del supuesto rescate de una menor a la que se le denominó Frida Sofía. Tras varias horas del show televisivo donde la periodista afirmó que hasta había presenciado pruebas de vida, la niña nunca apareció. Después del enfado de la gente tras el engaño, Televisa le echó la culpa a la secretaría de Marina. Caso Chapo Guzmán En febrero del 2014, Joaquín el Chapo Guzmán fue atrapado por segunda vez en un hotel ubicado en Mazatlán, Sinaloa. Como la captura fue un sábado en la madrugada, hubo que esperar cerca de 12 horas para que Carlos Loret de Mola se presentara en el lugar. Llegando el periodista, fue escoltado por cerca de 40 marinos, los cuales alternaron la escena quitando y poniendo objetos, solo para que el enviado de Televisa pudiera dar su propia versión de los hechos con el fin de hacer un reportaje creíble de 30 minutos de duración. Caso Tania Reza En octubre del 2015, las redes sociales ardieron cuando el conductor Enrique Tobar del programa A Toda Máquina de Televisa Juárez acosó sexualmente y en vivo a su compañera Tania Reza. Luego de la polémica, ambos fueron separados de sus puestos. Tras una supuesta revisión del caso, la televisora determinó que todos habían tratado de un montaje para generar rating, versión que fue corroborada por los implicados. Tiempo después, Reza declaró que fue obligada por Televisa a decir que había sido una actuación para acallar las críticas. Caso Laura Bozzo En septiembre del 2013, los huracanes Ingrid y Manuel azotaron gran parte del estado de Guerrero. Tras la tragedia, Laura Bozzo se dirigió hasta Coyulla de Benítez, donde organizó todo un show para aparentar que ayudaba a la comunidad en desgracia. Haciendo una aparatosa entrada en un helicóptero del Estado de México, la peruana bajó a rappel uniformada como rescatista y ya en tierra comenzó a disque impartir justicia a su manera estridente. Después de ese teledrama, el montaje fue evidenciado por la periodista Carmen Aristegui, lo que le valió que la señorita Laura arremetiera contra ella. Caso Salvador Cabañas En enero del 2010, el futbolista del Club América Salvador Cabañas fue baleado en el baño del denominado Barbar. Aprovechando la ocasión, Emilio Azcara Gallán montó una trama en contra del dueño del establecimiento, quien también era su socio en una empresa de representaciones artísticas y de la cual quería despojarlo. Manipulando historias, imágenes y amenazando al deportista para después presentarlo cómodamente, Televisa echó a andar toda una campaña mediática para proteger sus intereses económicos. Caso Florence Cacés En diciembre del 2005, Televisa presentó en su noticiero matutino un operativo donde se detuvo a la banda de secuestradores Los Zodíacos, donde también se hallaba la francesa Florence Cacés. Tras descubrirse que todo se trató de un montaje, Televisa acusó al periodista Pablo Reina de haber sido el principal responsable de lo que sucedió y despidiéndolo de la empresa. Por su parte, el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseguró que la recreación del operativo se había hecho a petición de las televisoras. Caso Niña Polet En marzo del 2010, la niña Polet Guevara desapareció misteriosamente. Diez días después del morbo mediático, la niña apareció sin vida envuelta en unas cobijas en la base de su cama. Tras pasar por las teorías del secuestro y el homicidio, la autoridad del Estado de México determinó que la menor se asfixió sola. Luego de esa inverosímil versión, Televisa montó toda una campaña para tratar de convencer de que la versión oficial fue lo que realmente sucedió. Si te gustó este video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro siguiente borlote. Gracias por ver el video.